A la bunda yo nací, a las dos con un gran besí, a las tres con un diamante, a las cuatro me casí. A la bunda yo nací, a las dos con un gran besí, a las tres con un diamante, a las cuatro me casí. A la bunda yo nací, a las dos con un gran besí, a las tres con un diamante, a las dos con un gran besí, a las tres con un diamante, a las cuatro me casí. A la bunda yo nací, a las dos con un gran besí, a las tres con un diamante, a las cuatro me casí. Y venida no te crees, me llego con los tres, si tu noche eres amante, yo te amé de aprender. Y el nombre es para la guerra, los besos se la agregí, el uno es para mi madre y el otro para ti. A la una yo nací, a la dos para el pan de sí, a los tres lo que amante, a los cuatro me casí. A la una yo nací, a las dos para el pan de sí, a los tres lo que amante, a los cuatro me casí.